hola hola y bienvenidos a esta sesión en vivo voy a ir al mismo tiempo en vivo en youtube que en instagram entonces me van diciendo si todo fluye vamos a hablar de cómo puede triunfar tu negocio digital en un mundo tan cambiante así que esto no va a ser un monólogo sino una conversación y si me pueden decir si todo se escucha y funciona sería fabuloso porque así hola me van diciendo si podemos iniciar o no va no tengo la impresión no estoy segura si en youtube ya está jalando me dicen por favor quiero empezar esta clase de esta sesión con una historia que he contado en el pasado pero que me parece súper hola jazmín súper relevante con el tema de hoy y alguien cuéntame si está funcionando en youtube la verdad tengo la impresión que no está funcionando que si hay alguien en youtube es lo que me dice que si manifiestate en el chat de youtube en instagram veo que no hay ningún problema pero bueno vamos a hay gracias lis gracias ya ahí están gracias a rod y gracias gracias chicas quiero empezar con una historia de mi abuela mi abuela ahorita tiene va a cumplir 98 en junio y ella para que se den una idea de en qué año nació etcétera ella empezó un una tienda ella puso una tienda de brasieres entre otras cosas creo que vendía brasieres cuando tenía 16 años junto con su hermana de 18 años en durante más bien durante la segunda guerra mundial recuerden yo soy de bélgica yo soy de donde a las guerras las guerras mundiales se terminaron de llevar sí de la parte de europa donde se centraron muchas batallas vale a pesar de eso mi abuela me cuenta que no donde ella vivía no estaban batallando ni específicamente pero habían muchos soldados alemanes entonces que vendía brasieres a soldados alemanes y no me acuerdo cómo se decía en alemán ella siempre lo dice dice que los si ella decía ok pero qué talla quieres que el tamaño de la mano decían los de mi mano decían los soldados no entonces enviaban esos brasieres a sus esposas que estaban en sus casas en alemania porque les cuento esto sí porque siento que mundialmente ahorita hay muchas crisis hay las situaciones son muy inseguras hay todo está cambiando el internet ahorita quiero entrar más en inglés en el internet cambia con una velocidad cada vez más rápido y con toda la gente que espera que su entorno sea cómoda para perseguir lo que desea perseguir sus sueños va a poder esperar por siempre no porque obviamente antes pensábamos que las cosas están más controlados que las cosas estábamos estaban mejores pero ni siquiera estábamos conscientes que éramos felices con cómo estaba el asunto ahora el internet cuando yo empecé a vender en el internet en 2007 2008 muchos años atrás me acuerdo que los cambios sucedían súper lentos en digitalmente si no sé ustedes en qué año empezaron a vender en el internet cuéntenme pero me acuerdo que ciertas estrategias me duraban muchísimo tiempo ciertas estrategias o más bien entender me acuerdo primero vendí en Etsy y entonces entender el sistema de Etsy podía tomar mi tiempo porque no lo cambiaban no cambiaban el algoritmo tan seguido no no cambiaba la plataforma tan seguido entonces había tiempo para irte acostumbrando entenderlo y usarlo a tu favor entonces a pesar de eso hubo varios cambios en el algoritmo de la plataforma que la primera vez que sucedió me dispararon para arriba si me dispararon mi tienda para arriba y fue a mi favor la segunda vez que hubo cambios sentí que mi tienda se ahogaba un poco en la en la en la cantidad de otras tiendas que había no mi punto aquí es que los cambios son rápidos en esos tiempos iba más lento y podíamos ajustarnos y siento que cada vez es más rápido más rápido más rápido más rápido y en que entiendes tantito como funciona pum cambia o hay varios algoritmos a la vez entonces si cambian uno todo cambia etcétera muchísimos creadores de contenido hemos estado platicando de yo con mis clientas con mis amigas emprendedoras digitales de lo difícil que es no apenas alguien me preguntó y me dijo cómo llegaste a 25 mil seguidores dije pues la verdad te lo puedo explicar pero ya no funciona ya no funciona ya no funciona como yo lo hice si yo lo hice cuando los carruseles eran algo nuevo y entonces lo impulsaban muchísimo a ver cómo a ver cómo van en 2020 Liz empezó su negocio 2020 igual Tania 2020 sí y aquí en el en Instagram luego suelen ser más calladitos eso la ventaja de los cambios es que si no te gusta ahorita cómo está la cosa probablemente no va a durar tanto sí porque cada vez cambia más rápido más rápido yo con eso obviamente puede empeorar puede mejorar etcétera mi filosofía de llevar un negocio es no enfocarme en lo que cambia tan rápido por lo mismo que es desgastante en lo que yo lo entiendo cómo funciona hay un nuevo cambio que tengo que entender hay un nuevo cambio que tengo que entender y es súper desgastante y para alguien creativa creativo es decepcionante decepcionante sí porque quieres crear no y quieres que tus creaciones sean consumidos y vistos y toda la gente que ya te dijo quiero leerte quiero verte etcétera pues por cosas técnicas no lo están viendo ¿sale? entonces como si bueno en un mundo cambiante tal como está ahora prácticamente tenemos dos opciones no hay dos caminos yo veo dos caminos me imagino que hay más soy de la idea que hay más pero hay dos que quiero mencionar hoy y el primer camino es perseguir cambios perseguir cambios perseguir cambios y dejar depender tu negocio de los cambios continuamente no hay mucha gente y es muy difícil no hacerlo admito pero hay otro camino y el otro camino es encontrar encontrar una combinación de cosas que es que funciona a ti ahorita te voy a dar tres maneras de descubrir qué es lo que te está funcionando a ti y lo que te va a funcionar a largo plazo y qué estrategias son las que se quedan más o menos que no se cambian no es regresar mucho más a la fuente de las estrategias que existen porque hay cosas que siguen existiendo en el transcurso del tiempo y haber tenido varios negocios online durante muchísimos años ya puedo ver los patrones de cuáles son y por qué siguen existiendo y cuáles son las ligeras adaptaciones que puedes hacer pero primero tienes que encontrar en ti misma qué es lo que te funciona a ti como persona única con un estilo único con un factor diferenciador natural es eres tú siendo tú en tu negocio eso es algo que te va a ayudar muchísimo si tú continuamente imitas al estilo de crear de otro o al estilo de publicar o el contenido de otros te conviertes en uno más de la bola porque es lo que la mayoría hace en mundos cambiantes no se van a destacar los que hacen lo que todo el mundo hace sino los que son diferenciadores naturales porque eso es una de las maneras de destacarte entonces primero antes que nada autoconocimiento va y aquí van tres a cuatro formas de describir o descubrir tu factor diferenciador natural tuyo como dueño dueña de tu negocio primero qué forma de expresarte te facilita vale qué forma hay varias formas para mí en lo general a mí me encanta desde chiquita por este digo en el o sea si piensas en toda tu vida no en lo general a mí me ha gustado me ha encantado leer y escribir continuamente todo lo que es comunicación igual que me gusta mucho si me dan un micrófono me ponen en un escenario hablar en frente de gente me encanta sé que eso es un factor diferenciador porque la mayoría de la gente me cuenta hay que miedo no a mí no me importa esa parte me gusta me nutre me sale mi creatividad no entonces igual con la escritura escribir me fascina por lo mismo mi boletín a mi blog el libro que estoy escribiendo es una forma de expresarme creativamente que es mío que no se va a ir que no se va a mover por tendencias que no tengo que adaptar es mío prácticamente no sé si nací con eso o por mi educación está conmigo entonces tengo que ser fiel a eso sale pero hay otras formas hay gente que son que lo visual no todo lo visual es lo que le sale facilísimo ahí tenemos gente que es buena haciendo videos no expresarse a través de videos o expresarse a través de creaciones visuales como diseño 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 de joyería bolsas zapatos ropa diseño te digo fotografía fotógrafas videógrafas y todo esto hay gente que le facilita el audio si hay gente que puede cerrar sus ojos y realmente crear una historia contar una historia y hacer un audio súper potente para ellos los podcast son súper fuertes incluso hasta ciertos videos en donde el enfoque está en el auditivo puede ser una forma el punto es que hay miles de formas de expresar y tú tienes en ti algunos que se destacan naturalmente cuáles son se ve mejor en youtube sí siempre los que están sufriendo ahí en en instagram vayan a youtube ahí está con mi cámara con mi cámara canon entonces de por sí se ve crispy cuéntame qué forma de expresar te facilita sé fiel a eso sale hay un retraso tantito en el zoom entonces es posible que que no voy a ver sus respuestas en el momento entonces pero quiero leerlos bien qué ideas te persiguen por años hay dos tipos de personas hay esos que tenemos sobredosis de ideas y te hay esas personas que me dicen no tengo idea no todo es un caos y no tengo ninguna idea bueno cuál de cualquier tipo que tú eres sobredosis sobredosis o falta de siempre hay ideas que te persiguen por años o por meses si honestamente no hagan caso a las ideas esporádicas que vienen así pero a las ideas que no te sueltan si las mejores cosas las cosas productos a cursos más duraderos que he creado han sido a base de o han sido ideas que me perseguían mi membresía de ahí viene la certificación de coaches de ahí viene mi mismo negocio de coaching de ahí viene no me suelta o sea el mismo pensamiento viene y viene y viene y viene y se repite nada de que así no lo anoto ahorita nunca más me me voy a recordar no los si ya no te recuerdas perfecto déjalo ir las ideas que no te sueltan y hay gente que tiene ciertas ideas desde que son pequeños y sigue repitiéndose para mí escribir un libro sí o sea desde chiquita siempre lo he querido hacer y aquí estoy ah mira aquí ya me están diciendo su forma de expresar crear y confeccionar Carla tiene sobre dosis de ideas qué piensas de los negocios de multinivel es algo que definitivamente jamás haría jamás lo haría simplemente porque por muchas razones pero razón principal por qué no es mío si no es mío dependo demasiado de otros y no tengo suficiente control te lo dice una controladora me encanta estar en control me encanta decidir tomar decisiones etcétera por lo mismo yo personalmente no lo haría no lo he hecho y no enseño sobre eso sale eso va ok aquí me van diciendo Tania escrita también video bico totalmente visual perfecto Diana yo soy docente profesora se me facilita mucho esta metodología pero no sé cómo enfocarlo en mi emprendimiento o si eres docente profesora un negocio de coaching es una maravilla si es para mí lo mejor de ambos mundos porque yo di clases de inglés cuando descubrí que me fascinaba dar clases nunca tomé un trabajo de dar clases de inglés porque necesitaba dinero y estaba viajando y dije voy a trabajar tantito de eso fácil lo hago ya me quedé fascinada dije va me fascina dar clases pero lo que me chocaba era que no era compatible con mi vida si siendo una persona muy emocional si yo tenía un mal día si yo tenía una tristeza y tenía que ir a trabajar en un horario siendo además bastante introvertida y con introvertida me refiero no tengo miedo de hablar sino me tengo que recuperar cuando estuve en contacto con otras personas con otros seres humanos entonces qué quiere decir eso que continuamente dando clases era un desgaste energético profundo a pesar de que me fascinaba dar clases no y entonces cuando empecé el coaching dije es el mejor de dos mundos puedo dar clases puedo estar en la comodidad de mi casa puedo escoger mis horarios puedo escoger mi honorario puedo escoger de qué voy a estar enseñando y puedo tener control sobre todo lo que estoy haciendo entonces y puedo estar enseñando fascinada con esto recordándoles tantito y después los vuelvo a leer aquí sus respuestas que estamos cerrando inscripciones de mi certificación de coaches gente que tiene un negocio de coaches coaching pero no va bien inscríbete si si eres mentora profesora asesora y quieres subir tu negocio al siguiente nivel inscríbete yo sé que ayer se envió un correo que ayer cerrábamos pero este se nos escapó no era ayer es hoy hoy medianoche se cierra mañana doy la bienvenida a la nueva generación sale eso es para aprender a manejar tu propio negocio según los seis pilares que lo hacen gas que generan flujo de dinero siendo los seis pilares atraer tráfico convertir tráfico y entregar entregar calidad esos son los tres pilares externos de tu negocio y luego hay tres pilares internos que es mentalidad finanzas y estrategia va nos vamos a tomar seis meses para cubrir cada tema vas a hacer horas de práctica como coaches como coach no solamente lo vas a aplicar a tu propio negocio sino también a los alumnos si alumnos que nosotros vamos a aportarte entonces voy a poner tantito el link en en el chat los que están en instagram mándanme un mensaje y les paso el link te digo hoy cerramos entonces no sé qué esperar este es el link no sé qué esperar porque ya hoy se acabó y arrancan los seis meses entonces ahorita voy a responder más preguntas sobre eso pero seguimos con diana nuestra profesora soy mucho de hablar en público me gusta estudiar y el conocimiento perfecto para ti la certificación mira es perfecto yo pienso que la enseñanza igual es un arte es un talento es algo especial es algo maravilloso y se puede hacer de mil maneras y yo les recomiendo la manera en donde ustedes controlan más la situación el valor del curso vayan a ver en el link por favor a ver voy a poner el link para ustedes aquí también porque hay planes de pago etcétera etcétera y ahí van a ver todo lo que van a llevar voy a ponerles el link acá para que pueden ir a ver los precios entonces es justinestandard.com día jornal ETA 2022 para la generación de este año copienlo y vayan a ver ahí están todos los precios planes de pago formas de pago y todo lo demás ok el da diseño muebles uno a uno conecto bien con la gente uno a uno pero para mí son caóticos las redes no sé cómo crear para esa ausencia tan grande que son las redes sabes que el mejor truco de las redes de alguien que tiene un negocio de producto es que de todos modos tienes continuamente tu celular contigo documenta tu día documenta tu día tras bambalina cuando estás diseñando cuando estás elaborando cuando estás entregando elabóralo en la noche cuando ya llegas a tu casa subes la mejor foto como post o el mejor video como post y cuentas de qué se trata tu negocio y lo demás como tus stories y listo o sea listo no se requiere más la gente lo lo mastica demasiado es prendo continuamente lo que estoy haciendo y voy documentando feo, chueco, mal hecho cómo más vas a aprender si tú quieres perfección aquí y no lo has hecho nunca no en el proceso vas a aprender en la práctica vas a aprender prende ese celular continuamente solo para grabar para tomar fotos para contar anécdotas para cosas chistosas que pasan aunque a veces van a pasar cosas que dices pero eso es relevante no importa si estás creando conexión con tu público te están conociendo están conociendo a tus muebles a tus conceptos a tus valores y los que conectan se quedan los que no se van a ir tú mientras tanto estás mejorando la calidad porque ya estás en la práctica sale ¿qué forma de expresarte te facilita? ¿qué ideas te persiguen? cuéntame ustedes y ahorita quiero leerlas a todas ¿qué idea no te has soltado en el último año? ¿qué es una de esas ideas que ahí sigue, sigue pero no lo agarras y no lo concretas? ¿cuál es una de esas ideas? ¿sí? pónganme Ari ¡oli! ponme esa idea que te persigue y te persigue y tú dices o después lo haré o no es el momento o no es para mí o no seré capaz o no tengo suficiente dinero o por favor ya va a empezar mi alarma cada cinco minutos ¿cuáles son esas ideas que te persiguen? te están hablando específicamente las ideas a cuales no les haces caso y regresan hacer lives ok Ari vas a salirte de acá cuando termina este en vivo y vas a ir a hacer un en vivo ¿sí? esas ideas son el camino a seguir no lo que yo te estoy diciendo no lo que tu mamá te dice no lo que otro un gurú gurú te dice en el internet no tu mente te está diciendo y ahí donde hay más miedo ahí donde está más están más nervios ahí donde dices ah si hago eso quien sabe ahí es ¿sí? ahí es especialmente cuando es una idea que te persigue y te persigue y te persigue ¿sale? y no lo tienen que hacer para obtener un resultado el resultado que vas a obtener es haberlo hecho ¿sí? entonces la misma experiencia de vivirlo es tu objetivo ¿sale? y el éxito será un efecto secundario si el problema es que proyectamos resultados gigantes del otro lado en lugar de decir el objetivo aquí es hacer las cosas es hacer las cosas que me persiguen y por fin puedo apagar este pensamiento porque ya lo estoy haciendo eso es el objetivo el hacerlo no sacar resultados ¿no? entonces lo mismo para cualquier cosa que quieres lograr en la vida el objetivo no es el resultado que te va a dar el objetivo es la experiencia de hacerlo ¿sale? cambien este ping chip en su mente justo ahorita todas las mañanas voy a hacer deporte y en todos los años que llevo haciendo eso con la gran pausa de la pandemia se apagó con la pausa de la pandemia en donde pues no podíamos ir se acabó la pila a la hora sí sigo acá siempre veo dos tipos de personas que llegan a las clases los que quieren los que vienen los que vienen con la imagen del cuerpo perfecto y los que vienen a vivir la experiencia ¿quién se queda a largo plazo? ¿quién se queda? el que se lo pasa fatal porque lo único que quiere es el objetivo o el que viene y su objetivo es la experiencia está muy retrasado esta transmisión pero es la segunda ¿sí? porque entonces ya lograste algo lograste ir ese día ¡check! ¡qué orgullosa estoy! fui y por lo mismo cuando yo decidí hacer más deporte decidí quiero mi objetivo es hacer deporte todos los días ningún objetivo físico lejano que obtener porque honestamente es desmotivante porque entonces si voy a si para obtener un resultado físico cierta fuerza cierto look cierto whatever tengo que la distancia entre mi meta y donde estoy son ponte dos años de hacer ejercicio todos los días es dos años de hacer algo que no quiero hacer si mi objetivo es hacer deporte todos los días porque quiero ser esa persona entonces con el primer día que voy y lo vivo ya estoy cumpliendo mi objetivo es lo mismo es lo mismo en tu negocio qué tipo de emprendedora quieres ser en la práctica si hacer un live eso no es un objetivo lejano eso es prender la cámara inmediatamente y hacerlo si creamos objetivos de fantasía en un futuro muy lejano porque nos permite tener muchos pretextos eliminas tus pretextos cuando tu objetivo es tener la experiencia si solo haber vivido haberlo intentado haber escrito diez frases el día de hoy te hace escritora hoy no ok voy a leer sus ideas Tania un podcast vámonos hagámoslo agarra tu tu celular y graba algo justo guiar a mis alumnas a crear su negocio con lo que les enseño vico vente a la certificación vamos a hacer eso vamos a hacerlo en un grupo vamos a hacerlo todas vamos a hacerlo paso por paso vente inscríbete Diana a mí me llega un curso de transformación en la crisis chulada necesario hay un espacio grande además está alineado con lo que estamos viviendo puntos extra hacer un taller valor para decir lo que pienso sin miedo hablar sin miedo es hablar y permitir que se escuche el miedo si permitir que tiemble tu voz permitir que digas errores y todo lo demás imagínate yo a veces si estoy muy cansada mi español está fatal si estoy muy fresca está mejor pero nunca sé prendo la cámara y nunca sé qué tantos errores voy a decir a veces me corrigen todavía no no todavía todos los días me corrigen mis hijos mi esposo y todo lo demás y les digo en teoría sé solo que la teoría en mi mente lo que sale de mi boca vamos a permitirlo vamos a permitir esos errores porque no voy a parar todo lo que estoy haciendo por eso entonces permite que existan los errores contigo en tu proceso productos para mujeres con talleres asesorías con experiencia para su uso fabuloso tengo un fondo de inversión y necesito comerciales y he puesto en algunas apps y nada ¿qué me puedes recomendar para la captación de comerciales? Jesús estamos hablando completamente cosas diferentes pero te recomiendo mucho con mi coach financiero que se llama Angie Collado y la puedes encontrar en Instagram dile que yo te mandé ahorita mismo estamos en un curso de inversiones con ella en donde te va a explicar todo tipo de inversión que tú puedes hacer y ella sabe de esto yo soy alumna en inversiones no maestra ¿vale? a ver voy a ver hola Fer estoy viendo tengo un testimonio de esa salita y me gustaría transmitir esa idea enseñar a mamás a tomar acción en sus finanzas enseñar a otras personas mi propósito de vida escribir un libro super hagámoslo entonces todas ¿sale? muy bien entonces encontrarte a ti misma en un mundo cambiante ¿qué ideas te persiguen? eso no te propongo es una meta lejano sino ¿cómo hoy mismo puedo regalarme esta experiencia de hacerlo? gente te digo que quiere escribir y publicar un libro escríbelo hoy aunque sea una sola palabra ya lo estás haciendo y ya estás regalándote la meta que es tener la experiencia de haberlo escrito ¿vale? qué forma de expresarte te facilita y tres va a prenderse cada cinco minutos y tres qué mensaje te acompaña sí qué mensaje te acompaña con eso me refiero a que todos vivimos la vida con ciertos valores algunos valores hemos aprendido de nuestra educación algunos valores hemos aprendido de convivir convivir con amigos con familiares con conocidos en el trabajo en las experiencias de vida y todo lo que hemos vivido junto con todo lo que con lo que nacimos hace que formamos ideas en nuestra mente esas ideas hay un par de ideas básicos unos valores principales con lo que haces todo 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 es con lo que haces amistades y con es con lo que llevas tu relación amorosa es con lo que educas a tus hijos en son los mismos valores con lo que emprendes pero tienes que hacerte consciente de cuáles son esos valores para ti sí una idea una idea un valor mío que por más que quisiera dejarlo atrás es la honestidad no puedo desde muy pequeña no puedo con mentiras no puedo no lo soporto no puedo tener una relación o aguantar a alguien que sé que está mintiendo mucho tiempo lo mismo en mi negocio tiene que ser suficiente transparente no puedo no puedo sí es un valor básico no lo he escogido yo me ha escogido a mí mis valores me han escogido a mí yo quisiera decir no mis valores no sé algo más cool que esto no no lo escoges eso te ha escogido a ti porque es a base de lo que has vivido y cómo naciste como persona no cuando sabes esos valores con lo que de por sí haces las cosas conscientemente inconscientemente etcétera puedes cuando los traes a la conciencia puedes poner énfasis en todo lo que haces con esos valores porque de todos modos te va a salir así no te vas a tener que preocupar qué estoy haciendo tiene sentido es alineado con los valores de mi negocio no tus valores de tu negocio deben de ser los que son auténticos tuyos ¿sale? entonces porque si no son auténticos tuyos te va a costar mucho tomar decisiones en función de para darles un ejemplo a negocios que o lo vemos mucho en influencers ¿sí? influencers o youtubers que se presentan diferente de lo que piensan ¿no? se representan con ciertos valores de amor y respeto y luego hacen algo completamente contrario ¿no? para darles un ejemplo de no sé si se acuerdan una vez hubo una familia de influencers que adoptó un niño con necesidades especiales y lo devolvieron ¿sí? ¿por qué? o sea y la gente se enfureció horrible no sé si siguen en el internet o en youtube pero fue horrible porque ¿qué habían hecho? en el momento en el momento que toman la decisión de de compartir la aventura de adoptar un niño con necesidades especiales están diciendo un valor nuestro es ese tipo de amor ese pro adopción pro ayudar a la gente con necesidades especiales etcétera etcétera pero ellos mismos traicionan a ese valor en el momento que devuelven al niño ¿no? entonces es una bomba gigante sucede en niveles mucho más sutiles también en negocios el problema sucede cuando manejas tu negocio con valores que piensas que están de moda como estas personas lo hicieron porque el algoritmo indicaba habían descubierto que el algoritmo impulsaba mucho historias de adopción historias de necesidades especiales y todo esto entonces lo hicieron porque ese valor estaba de moda no porque auténticamente lo representaban ellos entonces creas un ambiente muy peligroso te digo eso es un ejemplo muy extremo porque sucede súper sutil también no entonces mucha gente que hace con su negocio veo que estos valores están de moda y van y tratan de perseguirlo pero nada tiene que ver con ellos mismos entonces terminan trabajando muchísimas horas terminan tomando decisiones equivocadas terminan enojando a la gente terminan ya no sabiendo qué hacer es lo mismo auténticamente con qué valores manejas tus amistades tus relaciones íntimas tu educación la educación de tus hijos la y eso se tiene que reflejar en tu negocio ¿sale? a ver qué andan diciendo ustedes Jesús eso no lo necesito solo necesito comerciales pues sí no te puedo ayudar ya te mandé con quién te puedo ayudar con esto no soy yo ¿sale? lo siento bien entonces ¿cuál es ese ese mensaje esos valores que ya viven en ti? eso no va a cambiar a pesar de que el mundo se está moviendo rápido cuando tú te enfocas en elementos así que son firmes básicos constantes y lo combinas con estrategias duraderas entonces tu negocio va a sobrevivir tormentas tormentas económicas emocionales de salud y todo lo que está sucediendo ahora ¿sale? porque al final soy de la idea que no necesariamente tu negocio es de toda la vida tu negocio es un vehículo temporal de expresión creativa de una expresión creativa tuya ¿sí? tu vida cambia tu entorno cambia y entonces lo que realmente estás construyendo es tu reputación tu negocio puede cambiar o puedes poner un negocio más o varios negocios más pero lo que te va a acompañar el resto de tu vida es tu reputación ¿sí? es lo que no lo que dices no lo que creas no lo que vendes sino cómo haces sentir a la gente cómo haces sentir a la gente con tu negocio qué tan alineados son tus valores con tu emprendimiento y con tus ventas ¿sí? qué alineados son tus valores con la entrega de de tu trabajo y eso es lo que va a definir tu reputación y tu reputación no se va a ir se queda contigo ¿sale? tu negocio puede nacer crecer cambiar multiplicar multiplicar disminuir lo que sea ¿sale? lo que no es tu reputación entonces ciertas experiencias en tu negocio te van a dar ideas nuevas con toda esa nueva información que tienes y entonces esa flexibilidad la combinación de flexibilidad estrategias duraderas y autoconocimiento te va a abrir cada puerta cada puerta cerrada que te encuentras ¿sale? pero sí por ahí va la cosa muy bien entonces dudas preguntas estoy viendo en mis notas si olvidé mencionarles algo o si podemos pasar a dudas y preguntas por favor me los van depositando en Instagram ya saben pueden depositarlo en el icono de pregunta y aquí en el chat también de YouTube y mientras tanto voy a hablarles un poquito más de mi certificación de coaches ¿sale? y bueno vamos a ver si aquí los de Instagram los puedo llevar a lo que le estoy enseñando a los demás en YouTube a ver si quiere mi tripié está un poco chueco mira ahí todos los libros ok certifícate como coach de negocios digitales si todo lo que te dije ahorita todo lo que hemos estado contando hoy son cosas que se transmiten a través de este curso ¿sale? la mera verdad es que el mundo de coaching necesita tu don si te hablé de tu factor diferenciador natural ese es el factor que el mundo de coaching necesita no necesitamos un coach más con las mismas ideas con las mismas tendencias no necesitamos gente que está dispuesta a aceptar su auténtico ser y usarlo para ayudar a otros ¿sale? esta certificación es para gente que ya es coach o está pensando serlo si es una de esas ideas que te persigue y te persigue en tu mente y no le has hecho caso porque no tienes dinero porque no es el momento porque el mundo está a la cabeza porque yo que sé esto es una señal si esto es una señal para ti para que lo persigas la manera que yo te voy a enseñar ahorita es una manera si hay mil maneras más en el mundo entonces entonces si escuchen mi propuesta y ahí pero persiguen lo por favor si te sientas como yo esto es para ti apasionada por ayudar con un hambre continuo de conexión interna y externa si a veces el internet te queda corto el trabajar más perseguir más el nunca parar ya te cansó pues a mí también deseas ir más al fondo de las cosas pláticas pláticas superficiales no te interesan eres de esas personas que quiere llegar a la esencia y emprendes viajes internos al mismo tiempo que tus aventuras externas esto es tu llamado para ayudar a otros si si deseas formar parte de las transformaciones profundas de tus consultantes guiarlos mientras que guías a ti misma con respeto por tu bienestar emocional físico espiritual has llegado al lugar indicado para esto aquí pueden ver las historias de Fer y de Grecia que son de la primera generación ¿sale? ¿Qué vamos a cubrir exactamente? y me van soltando sus dudas y preguntas por favor ahorita voy a responder toda puede tener que ver con lo que acabamos de ver o con la certificación ¿sale? ok ya les dije en la certificación van a aprender la rueda del flujo de efectivo ¿sí? cash flow en inglés eso consiste en seis pilares en total de lo cual tres pilares son externos y tres pilares son internos los pilares externos quiere decir lo que tiene que hacer tu negocio para que haya flujo de dinero es atraer tráfico tienes que dominar atraer tráfico para ti y vas a aprender a guiar a otros a lograrlo convertir tráfico y entregar calidad ¿sí? no piensen que la entrega no es importante si entregan calidad con constancia y vas a poner un montón de cosas más en este módulo la misma gente que es tu consultante la misma gente que es tu cliente va a hablar por ti va a hacer publicidad por ti sin que se lo pidas sin que se lo digas sin que nada entonces es sumamente importante luego están los tres pilares internos que tienen que ver contigo que tiene que suceder en ti para que haya flujo de dinero y si no hay flujo de dinero en tu negocio es porque uno de estos pilares cortocircuito tiene problemas por lo mismo hasta recomiendo esta certificación para gente que no quiere ser coach simplemente para hacer un análisis de seis meses de qué está sucediendo acá ¿sale? los pilares internos finanzas saber cobrar ¿sale? por una vez y por siempre hagan las pases con el money ¿sí? si no tienes dinero nunca hay que cambiar algo ¿sí? el otro es sentir eso es mentalidad ¿sí? emociones inteligencia emocional y todo esto y el último módulo estrategia estrategia pensamiento estratégico vamos a hacer varios ejercicios de pensamiento estratégico que te van a ayudar que una vez que sanas esos tres pilares en ti el resultado es estará por el resto de tu vida ¿sí? no únicamente por un par de meses si tú aprendes a dominar pensamiento estratégico te va a acompañar en todo lo que haces si tú desarrollas inteligencia emocional te va a acompañar no únicamente en tu negocio sino también en tus relaciones en tus proyectos en tu educación en todo ¿sale? si tú dominas el arte del dinero y empiezas a sanar porque no hay un antes y después en esto es un proceso pero inicias el proceso esto te va se va a transmitir se va a reflejar en todos los aspectos de la abundancia en tu vida ¿sale? y como extra es un módulo el séptimo mes de cómo vivir de tu coaching cómo expandir tu negocio etcétera más historias de Patti de Tania que está aquí hoy con nosotros y quiero como contarles cómo van a aprender clases en vivo una clase por mes ¿sí? vas a recibir acceso a un módulo nuevo cada mes ¿sí? y vas a tener dos semanas después de cada módulo una clase en vivo para preguntas y dudas y conectar etcétera es un grupo pequeño es un grupo pequeño íntimo no son miles de personas entonces son conversaciones personales que tenemos ahí adentro lectura recomendada ejercicio de crecimiento desarrollo de pensamiento estratégico horas de práctica nosotros te vamos a conseguir gente con con dudas y preguntas a quienes ustedes pueden guiar eso es desde el primer mes es los aviento del nido para que practiquen porque mentira el que te dice que tienes que dominar primero la práctica la teoría perdón la práctica es alarma la práctica es el aprendizaje no te tienes que preocupar por conseguir con quien practicar ni nada nosotros te conseguimos alumnos y vas a ser parte del directorio de coaches y TEA ya próximamente vamos a publicarlo porque se están graduando a la primera generación ahí tengo sus diplomas pásamelos ahorita se los enseño porque te vas a llevar un diploma también y te lo vamos a enviar a tu casa quien quiere ver los diplomas que se lo enseño mira bueno aquí están todos los diplomas obviamente se ve se ve igual solo en las chicas en Instagram los diplomas que vamos a estar enviando pronto y obviamente será un honor guiarte por este proceso para mí la verdad es cada quien que entra es una persona si siento que un poco el mal de ahora es compras un curso en línea y eres uno más pues este curso no es así ¿sale? aquí pueden ver la historia de Itzel también y aquí están los pagos el costo lo que cuesta todo lo que vas a llevar y aquí cuando haces a clic acá vas a encontrar más instrucciones para pagar porque hay varias formas que aceptamos ¿sale? cerramos pronto cerramos hoy mismo a media a la medianoche ¿va? entonces es importante que esta decisión se tome hoy si tienen dudas tienen preguntas voy a voltear aquí la cámara otra vez me pueden escribir en Instagram mismo o dejarlo compartir dónde está el chat acá me pueden hacer preguntas ahorita mismo me quedo otro rato prácticamente sí son 12 horas más y vamos a cerrar mañana es la sesión de bienvenida ¿va? voy a ver si tienen meme muy valiosa tu manera de emprender enseñar gracias y ya te estamos esperando también en la certificación cuando tú puedas cuando tú estés lista cuando ya las cosas se calman un poco ¿sale? tú sabes bien unas preguntas que recibí desde antes voy a responder la primera es que alguien me preguntó desde antes no sé exactamente cómo lo formuló pero dijo que lo que le costaba era la opinión de los demás ¿sí? de cómo avanzar con tu negocio con todas esas críticas con todas esas burlas con todos esos comentarios con familiares que no te apoyan con tal vez pareja que no te apoyan tal vez amigas que no te entienden honestamente no es su incumbencia no les incumbe lo que tú haces porque si tú dejes depender tu vida que es lo más precioso que tú tienes si dejas depender tu vida de las inseguridades de los demás estás regalando tu poder a esas personas que ni siquiera tienen la dignidad ni el amor de apoyarte incondicionalmente de qué manera eso es una transacción valiosa de ninguna si no tiene sentido dejar depender tu vida y lo que tú haces con tu vida de sus inseguridades de qué manera ellos se ganan tanto poder tuyo o sea por qué no te quedas tu poder y les dices adiós no voy a decir que es fácil es necesario que lo hagas es necesario que no permitas que esas opiniones te afecten y no es porque no lo has aprendido desde chiquita a mandar a volar a todos que no lo puedes aprender ahora si puedes aprenderlo yo lo tuve que aprenderlo sigo aprendiendo y cada vez soy mejor haciéndolo pero sí pienso que una de las razones que fui a vivir tan lejos de mi tierra era que empecé a emprender en otro idioma fue eso si la idea de que no me pueden criticar porque están lejos y dos hacen un idioma que no dominan súper bien entonces que van a estar diciendo como que quitándoles el poder hackeando un poco la situación diciendo a ver que necesito yo para atreverme a hacerlo y como me voy a regalar esto mudarme es una de las formas y todavía pues todavía recibo comentarios de desde mi origen en donde dicen no es suficiente no es suficiente o sea sigue pero yo sigo poniéndome firme va Diana son solo esos planes de pago pero si quieres escríbenos al correo y estamos abiertas a recibir otras propuestas también te pongo el correo va para que lo cheques y nos escribes y lo piensas y nos dices puedo pero solo de esta forma y ya veremos si se puede para nosotros sale ay Lía que linda ok así es yo era de las que buscaba la aprobación y tuvo soltar esos pensamientos y personas no si la aprobación es una ilusión pero también es un instinto humano no entonces es normal es normal que buscamos pertenecer es normal que buscamos complacer es normal pero en el momento que te está afectando en tus resultados o simplemente en tus experiencias porque mucha gente ni siquiera se regala la experiencia de vivir cosas porque la opinión que es una inseguridad de los demás los está frenando entonces en este momento cuando tú decides no no voy a hacer esto porque que van a decir tú estás agarrando todo tu poder y se lo estás dando a una persona insegura que ni siquiera se está dando amor incondicional entonces te está condicionando te está diciendo qué hacer para que él o ella no se siente mal está usándote a su favor obviamente cuando tú vas lo que y haces lo que te pegue la gana no es a su favor porque se va a sentir inferior no una mujer que persigue sus sueños una mujer que se regala lo que desea tener una mujer que estudia aprende implementa y hace lo que le pegue la gana a quién le conviene verdad no es controlable no es manipulable de ninguna forma por lo mismo también es tan es difícil soltarlo porque pensamos que vamos a perder todo pero por lo mismo es tan importante si amor verdadero es incondicional entonces si tú haces o no haces no no le encumbe al otro y a ti no te encumbe lo que opinan de ti ¿sale? nos frenan cuando estamos en nuestro poder porque eso causa incomodidad en los demás esa incomodidad no es nuestra responsabilidad ¿sí? sacar lo máximo con lo que se nos ha dado esa es nuestra verdadera responsabilidad en esta vida ¿sí? arriesgar arriesgarse aventarse intentarlo fracasar un montón de veces en frente de todos los demás porque los que realmente te aman de verdad ahí van a seguir fracases no fracases logres no logres y van a lidiar con sus incomodidades por su cuenta ¿sale? ah qué chido inspira que lo hayas hecho en español porque definitivamente es oro lo que explicas ay Miriam gracias si yo la verdad lo pensé mucho cuando empecé mi negocio dije ok en qué idioma vamos a hacer esto en qué idioma vamos a hacer esto y la verdad es que en bélgica mucha gente habla inglés entonces dije bueno ya hay mucho en inglés hay mucho contenido hay mucha gente haciendo esto y al final la gente que habla flamenco como yo pueden ir ahí pero en México en América Latina hay cierto grupo que habla inglés etc pero hay un grupo que no que si quedan como que se quedan en su hambre no yo no podía mandar checa este video checa esta persona porque pues no o escucha este podcast porque está en inglés o está en flamenco o está en otro idioma no entonces dije pues lo voy a hacer porque aquí veo que hay más necesidad aquí me frustraba muchísimo viendo tanto talento no monetizado y entonces dije ok hagámoslo en español encima de que me sentía mucho más segura chistoso no haciéndolo en un idioma que no es mío muchos me dicen como como si como regalándome el espacio regalándome años de escribir errores sigo escribiendo errores y cuando alguien me dice me critica por eso digo a ver a mí no me importa o sea aquí obvio que quisiera yo escribir y hablar sin errores puedo no puedo tengo casi 40 años he llegado a mi límite de lo que en lo que puedo perfeccionar mi español y esto es y si no te agrada pues no vengas no a mis enseñanzas busca alguien que habla español perfecto que escribe perfecto pero sí sabiendo que eso es mi lado digamos vulnerable que es una parte no vulnerable sino es una parte de mí de mi negocio que puedo mejorar contrato gente que escribe sin errores para para que mejoren esto ¿sale? para que hagan lo que yo no puedo hacer o perdería muchísimo tiempo perfeccionando eso ¿sale? bien otras dudas otras preguntas siguen acá siguen acá varias personas en los dos cuéntenme cuéntenme de sus de sus negocios cuéntenme por qué no se han inscrito en lo que yo tomo un poco de agua cuéntenme lo que o pregúntenme lo que quieren preguntarme otra pregunta que me hicieron fue la cantidad de tiempo no voy a tener tiempo o ya estoy muy saturada no puedo con esto etcétera aquí va la cosa la primera generación de mis coches eran seis de lo cual creo que dos van un poco más lentos que las otras cuatro ¿sale? entonces veo esto y ya le dije a Nayeli a mi asistente pues las otras dos invítelas a más llamadas ¿sí? algunas van a necesitar más tiempo y la verdad no importa habrá más llamadas que vengan ¿sí? también las que ya estaban dentro hay varias aquí que quisiera invitarlas pero no puedo porque tendrían que entrar a través de Zoom y no tengo el link chicas para que pasen a hablar ¿o cómo lo haría Clay? pasarles el link de Zoom para que vengan a hablar bueno el punto es que es que Nayeli sigue sin internet bueno el punto distracción total el punto es que en mis cursos nada es blanco y negro no es esto son las reglas y tienes que seguir no es cada ser humano es un ser humano ¿sí? y vamos a tratarte como un ser humano en todo el proceso entonces las que necesitan más tiempo les voy a dar más tiempo no son niñas chiquitas chamaquitas que tengo que estar así yo sé que su deseo es terminarlo yo sé que está la motivación yo sé que está la disciplina pero también cada quien tiene su vida ¿no? entonces es eso también vas a tener el tiempo sí porque lo puedes hacer a tu propio ritmo y nosotras también vamos a estarte ayudando con eso de nuevo grupos pequeños te digo seis coches la vez pasada esta vez no tengo idea cuántas van a ser todavía porque faltan doce horas pero no serán miles ¿ok? entonces eso fue otra duda mi gatito como siempre quiere saludar ¿dónde estás? no te veo aquí quiere saludar ven ven quiere salir quiere salir ¿verdad? sí tengo nueve gatos ajá tengo nueve gatos ok solo queríamos un gato y ahora tenemos nueve ok no hay dudas no hay preguntas voy a volver a poner el link para que chequen la certificación si tienen dudas por favor les pido de todo corazón que me escriben de preferencia en Instagram si no por el correo que también estoy poniendo ahorita y mañana sesión de bienvenida con las coches de la siguiente generación ¿va? ¿va que va? entonces ¿sabes qué? ¿hay alguien ahí de de mis coches? no sé si sigue ahí Fer Tania están en Instagram si quieren podemos intentar pasarles el micrófono en Instagram pero manifiestense si están ahí y les paso para que cuenten un poco de su experiencia en lo que pongo el link de nuevo en el chat de Instagram en Instagram me pueden escribir la verdad escríbenme voy a estar todo el día pendiente de sus dudas y preguntas pero bueno creo que aquí vamos a cerrar porque no hace rato estaban mis coches pero ahorita ya se fue chido pues eso eso es todo gracias por estar aquí mándanse mándame todas sus dudas y preguntas en Instagram o al correo chequen la página ¿se va a quedar grabado esto? sí se va a quedar grabado se queda aquí en YouTube públicamente pueden regresar se queda también en Instagram entonces pueden volver escuchar todas esas cosas que hemos estado hablando hoy tomar notas de lo importante y listo ¿sale? bueno cuídense mucho bye aquí adiós adiós